Yo casi siempre represento mi país en otros festivales y eventos, entonces me gusta unir a dos grandes países en una canción. Igual que estoy nerviosa porque aquí está Fredito Real, pero bueno, vamos a pasar súper bien. Quiero tocarles una canción que hace Sucre, que si conocen Bolivia o más o menos ubican, Sucre es una de las capitales muy bonitas de Bolivia. Y hay un cuadro de Villa Serrano. En esta tienen que utilizar su imaginación porque vamos a hacer la confrontación de dos personas que están bailando y se están enfrentando con esa canción. Y bueno, esta igual va enganchada, aquí yo engancho a todos, ¿saben? Con una canción de William Centellas. Entonces, espero les guste esta canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!